¿Qué es el grupo de reserva táctico del departamento? Bueno, efectivamente, en el día de hoy se están recibiendo siete policías que pasan a reforzar lo que es el grupo de reserva táctico del departamento con una capacitación de 200 horas en diferentes técnicas y manejo de armamento policial, manejo de masas, incursión, allanamientos, registro de vehículos y personas. Es un entrenamiento especial que se adquiere mediante un oficial que es debidamente capacitado en la Guardia Republicana y que después replica esos conocimientos acá en el departamento, debidamente certificado claramente por la Guardia Republicana. Antilio, dentro de las funciones que acaba de mencionar, las capacitaciones que acaba de mencionar, ¿cuál es la que más comúnmente se podría aplicar en el departamento? Este personal, evidentemente, pasa a reforzar lo que es el patrullaje que se hace habitualmente y en los casos, por ejemplo, el operativo de drogas es un personal especial entrenado justamente para los allanamientos, las incursiones o en situaciones críticas que así lo ameritan y bueno, es el apoyo que tiene el policía de calle, digamos, con este grupo preparado con otras técnicas y otro tipo de armamento largo, semi-automático, automático, que permite realizar incursiones y operativos diferentes a lo que se hace habitualmente con el personal de calle. ¿Cada cuánto se realiza este tipo de capacitación? Bueno, estamos en el tercer curso ya de este año de lo que tiene que ver con reserva táctica, ¿verdad? Con estos grupos de reserva táctica. Es de acuerdo a las necesidades del servicio, evidentemente que no puede ser todo el personal, dijimos que es un personal que es seleccionado y entrenado exclusivamente para tareas en situaciones críticas. ¿Cómo se evalúa el rendimiento de los policías que están recibiendo hoy estos certificados? Bueno, los policías son evaluados por instructores, como decía, de la Guardia Republicana, que vienen a replicar sus conocimientos, tienen una currícula de 200 horas, teórico práctico, y una vez aprueban el curso, bueno, están certificados y con su entrega de boina, como acaban de ver, que es la parte fundamental del policía y la motivación también recibir esa distinción que a veces lo distingue un poco del policía de calle, ¿verdad? Por la preparación simplemente que estos tienen. En principio, el curso se manejó dentro de los canales normales, y bueno, aprobaron en este caso 7, a veces son más, pero no todo el mundo puede, o todo el personal que se inscribe puede llegar, porque las condiciones que se realiza, la parte física y demás, es bastante exigente porque requiere otro tipo de entrenamiento al que se le da habitualmente en la escuela departamental a los policías. ¿Estos policías van a estar operando aquí en San José de Mayo? ¿Van a ser distribuidos? Bueno, de acuerdo a la georreferenciación del delito, como lo decía el director de grupos de apoyo, nosotros analizamos los mapas de calor donde está la incidencia delictiva, y es de ahí donde enviamos estos grupos para trabajar en lugares que a veces están un poquito complicados, ¿verdad? ¿Hace falta más personal para el GRT? Bueno, no hace falta para la jefatura, no solo para el GRT, es una constante que siempre pasa de que el personal falta, pero con estos equipos que tenemos estamos dando una muy buena respuesta en el departamento. Jefe, seguramente después vamos a obtener imágenes en torno justamente a pruebas que van a estar realizando, ¿nos puede contar un poquito de qué se trata? Bueno, nosotros vamos a estar dándole por intermedio de DIRCOM, la unidad de comunicación del Ministerio, algunos de los ejercicios, no todo por temas de seguridad, pero algunos de los ejercicios para que la población sepa de qué se trata estos cursos y la importancia que tiene. Para contarles un poquito, bueno, dentro de las capacitaciones está lo que se refiere al control de masas, a lo que tiene que ver con la incursión, el allanamiento y registro de vehículos y personas en una persecución, las diferentes formas de detenerlo con las medidas de seguridad correspondientes cuando a veces tenemos ocupantes armados o estamos en una situación muy crítica y el personal de calle pide apoyo a este grupo que es el encargado y el que está capacitado para proceder en esos casos. ¿El GRT cuenta con un equipamiento diferente al policía común, por decirlo de alguna forma? Sí, 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 el GRT cuenta con armas semiautomáticas que es justamente parte del entrenamiento, cuenta con agresivos químicos, cuenta con indumentaria para el manejo de masas, chalecos, escudos, cascos, también antidisturbios, tiene otro tipo de equipamiento y por eso también el entrenamiento, para el uso no solo del armamento, que es un poco diferente en lo que tiene que ver con las armas semiautomáticas o automáticas, sino también el tipo de material que utiliza cuando se controlan las masas o se produce una incursión o allanamiento. No, 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 no.